José Ramón Fernández explota contra el tri Tras la terrible derrota que sufrió la selección mexicana contra argentina el comentarista deportivo José Ramón se manifestó duramente en sus redes sociales por el desempeño que el equipo mexicano tuvo en dicho partido pero a la vez expresó también en contra de la liga MX de fútbol y sin duda alguna esta derrota trajo consigo un panorama complicado para los jugadores de nuestro país quienes podrían despedirse de Qatar en fase de grupos según contaba José Arra como también es conocido remarcó que era increíble el bajo nivel de la liga mexicana y a la vez señaló a la corrupción del fútbol mexicano como una de las principales culpables del fracaso de los verdes ante argentina puesto que eso era lo que sucedió a su impresión desde el primer tiempo porque si bien el comentarista al inicio apoyaba a la selección mientras transcurrían los minutos el discurso del mismo comenzó a cambiar pues el vamos México que mencionaba al final se transformó en un ah no no se pudo y entre sus tweets uno de ellos el que ya mencionamos que habla de la corrupción en el fútbol mexicano se llenó de varios comentarios con diversas opiniones de los internautas donde la mayoría apoya el punto de vista del comentarista donde no pueden negar que en cada mundial los medios crean grandes expectativas de nuestro México para que al final nos terminen decepcionando y si la verdad es que es lamentable que a jugadores que les pagan una enorme cantidad parezca que no le echan las ganas suficientes a sus partidos por x o ya razón que como algunos dicen podría ser por corrupción aunque también se expresaron a su vez los usuarios a los que no les gustó mucho su comentario por lo que lo atacaron mencionando que él al ser parte de los medios es parte del problema aunque él como comentarista ciertamente no tiene ningún poder para hacer algo al respecto porque las grandes ligas siempre se mueven más por el dinero y no por el amor al deporte pues toda esa corrupción ha ido cavando la tumba de nuestra selección de poco a poco ya que con cada mundial como hemos visto hasta ahora las expectativas de la selección disminuyen al punto en el que ya no se les tiene tanta fe a los jugadores representantes finalmente los usuarios hicieron énfasis en la vergüenza que es que la selección vaya al mundial sin anotar ni un solo gol siendo este un escenario sumamente desalentador con el que de verdad no pueden aspirar a entrar al mundial cuéntanos qué opinas háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like suscríbete